¿Acabas de iniciar tu aventura en el juego? ¿Llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta? ¿Quieres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues? Ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo y chítala. ¿Qué tal estáis? De vuelta que una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, al igual que en uno de los vídeos anteriores, os traje un código donde podíamos canjearlo en la tienda del juego y obviamente recibir objetos. Este código al parecer a muchos de vosotros sí os ha funcionado y a otros no. Entonces en esta ocasión os traigo uno totalmente de nuevo, ¿vale? Pero ojo, si ya has utilizado el del anterior vídeo, es posible que este no te funcione. Pruébalo de todas maneras, pero si no te funciona es por eso. Y básicamente nos dan algunos artículos. A veces pueden ser mejores y otras veces peores. En ocasiones pueden ser gorras, en otras ocasiones pueden ser vestimentas. En esta ocasión os traigo un código, el cual no sé si tiene fecha de caducidad. Así que si estáis en el juego y tenéis espacio suficiente en la mochila de objetos, os recomiendo de que lo canjeéis ya, ya que nos van a dar pokeballs, un incienso y 10 vallas piñas, ¿vale? Entonces nada, simplemente copiáis este mismo código que estoy mostrando aquí en pantalla, lo introducís en vuestro juego y ya podríais tener estos artículos totalmente gratis. Así que sin más que decir, vídeo rapidito, vídeo efectivo y bueno, como siempre, muchísimas gracias. Que acabéis de pasar un feliz día. Yo soy Daxer y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau.